de chocolates y mascotas dulces, una historia de dos mundos por Octavio Pinto Índice Mapa del mundo de arriba Mapa de Villabajo Capítulo 1 El capricho de Mimi El capricho no es más que un deseo de ganas ¡La quiero ahora! gritó Mimi Nadie la pudo callar, gritó una y otra vez Mientras lo hacía saltaba con el resorte y movía su cabeza de un lado para el otro Ni todo el chocolate de Villabajo podía calmarla Sus padres le dieron chupetines, gomitas de frutilla y confites Fefó su hermano menor, le prestó su aro de hula hula preferido ¡Quiero una mascota! dijo en un nuevo grito ¡Ya! Quería una mascota sí o sí Pero no una lombriz de azúcar, una luciérnaga de caramelo o un escarabajo de turrón Sino un niño humano, de esos que viven en el mundo de arriba Su mamá, desesperada por el pedido, le regaló una tiara de princesa Mimi supo que los mayores no la entendían Entonces tomó un papel de caramelo, un crayón y dibujó su regalo de cumple feliz número 8 Su papá le dijo que no Entonces tomó el crayón y dibujó otro Entonces no quiero festejo, dijo Mimi Quiero mi regalo Sus padres abrieron muy grande sus bocas Su mamá casi se desmaya de solo pensarlo ¿Cómo no festejar su cumple feliz? Dibuja nenes todo el tiempo Le tienen que dar miedo Los llama chiquitos, dijo Fefó despacito Mientras comía un turrón confitado Un nene no ¿Qué te enseñamos? Los nenes son desobedientes Gritaría todo el tiempo y se comería nuestra casa y mi pastelería Dijo su mamá De solo pensarlo me da un escalofrío de helado Mimi, tu regalo es imposible No entra en nuestro mundo Ni siquiera podría pasar la cabeza por la puerta Y aunque pudiera No le va a servir de mucho sin los hombros Dijo su papá Un caracol de gelatina es la mejor solución Mimi quería una nueva mascota Y sin escuchar las advertencias de sus padres Empezó a pensar de qué manera la podría tener Fue despacito a la biblioteca de su casa Se subió a una silla y saltó con el resorte Hasta alcanzar la estantería Ya en lo alto buscó el libro gordo de los de arriba Lo abrió y en el capítulo saludos y leyó Estimada villabajense A continuación se detallan los diferentes tipos de saludos para el contacto humano Saludos debe ser con respeto No es necesario saltar en resorte y caer en picada como en Villabajo Son seres extraños No entienden la felicidad del azúcar De acuerdo a su ubicación geográfica en la tierra Los humanos suelen saludarse con las siguientes palabras Hola, hello, bonjour, hello, hoy, ni hao y shalom Nuestra brújula manual le indicará el lugar Busque la palabra adecuada y salude Mimi buscó papel de caramelo y dibujó distintos tipos de trampas para cazar Quedó agotada, pero pudo tener varias opciones Al levantar sospechas guardó en su luchera el pijama El cepillo de dientes, la brújula manual Las gafas, barras de chocolate, gomitas de cerezas y unos confites Siendo su capricho como un desafío, iba a ir por lo máximo Para ver hasta dónde podía llegar Y así con todos los elementos listos Salió de su casa hacia el mundo de arriba a cazar un nene El libro gordo de los de arriba Apéndice Es una enciclopedia que explica los conocimientos básicos del mundo de arriba Todo lo que se debe saber está ahí En el capítulo buenos modales se puede leer lo que está mal visto Peinarse con un tenedor y lavarse los pies con un colador Sacar la lengua y pasarla por los chocolates Menos aún, morder todos y guardarlos en el papel para el día siguiente Sentarse de cabeza en la mesa y dejarse hacer cosquillas por un escarabajo de turrón Rascarse las orejas con un caramelo Pintarse la cara con chocolate de nuez Menos aún, pegarse los chicles usados entre los dedos del pie Dejar que las luciérnagas duerman en el pelo Y así termina el capítulo 1 ¿Te gustó? Esto recién comienza Nos vemos la próxima para el capítulo 2 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!